Hola a todos y bienvenidos a Brenda Sander, el sueño de la peba haciéndose realidad Hola a todo el mundo, mi nombre es Brenda y espero que estén super 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 bien Yo estoy re que te contra divertida porque en realidad acabo de terminar de grabar el video que ustedes van a ver ahora Si ven que mi maquillaje está un poco raro, como que no está del todo bien hecho, ahora se van a dar cuenta por qué es Y yo les pregunté en mi Instagram, chicos vayan a seguirme a Instagram que es Brenda Sander para no perderse de nada de todo lo que les digo Yo les pregunté por ahí que youtuber les gustaba más, les di a elegir entre 3 youtubers de belleza que a mi me gusta mucho Y no siempre la verdad para que les pregunté si total yo igual iba a elegir a Sandra Sines No, es que la verdad cuando este video de intentar seguir un tutorial se hizo tendencia yo dije, tengo que hacerlo yo también, me encantó la idea Y a Sandra yo la sigo desde que tiene 200.000 suscriptores más o menos, la amo Sandra mi amor, te mando un beso gigante No creo que des este video pero bueno, elegí un tutorial de Sandra bastante viejito pero es uno de los que más me gusta Que ella eligió recrear un look de capelucita roja y acá les quiero dejar que tal vez fue Tranquilos amigos, no se asusten, esta soy yo sin maquillaje Y bueno, tengo acá abajo, no puedo apoyar para yo, tipo, poder verlo, para que me voy a traer algo Tengo mi tutorial de maquillaje acá abajo mío preparadito y un montón de maquillaje que ustedes no pueden ver Pero Sandra Sines, vamos a arrancar, ay por favor que me quede bien Me encanta, amo este video Hola a todos, bienvenidos a Sandra Sines Art Hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que seguramente ya adivinaron de quién se trata De capelucita roja Vamos a comenzar aplicando una sombra negra y esta tiene brillitos plateados Esperen, 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 ok Una sombra negra Ah, sí, miren, la naked, que es la que acabo de agarrar Tiene una sombra negra con brillito A ver dónde lo pone Vamos a poner en el párpado móvil, pero como yo lo tengo caído, la voy a extender hasta pasar la cuenca Me mata porque lo hace con el dedo y yo con el dedo no puedo hacer nada, chicos No, esto no va a quedar bien, Sandra Sandra, Sandra, las cosas que se te ocurren, Sandra Parece que me pegaron Ok, sigamos Voy a colocar una sombra dorada en el ángulo interno del ojo Y muchos dicen de no mezclar el plateado con el dorado, pero a mí me encanta usar Y la verdad es que esta capelucita es poco tradicional Ahora vamos a tomar un rojo Para, 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 para Ay, no, chicos, esto queda muy mal A ver, ahí ¿Cómo? ¿No lo ves? ¿Cómo lo difumino con el dedo? Bueno, pare, quedó mal, pero pensé que iba a quedar peor todavía, así que bueno Ahora vamos a tomar un rojo y lo colocamos encima de la cuenca difuminando hacia arriba Vamos a darle el rojo que tengo en esta paletica La mozor de la te amo A ver, vamos a ponerlo acá sobre la cuenca Ush, pero este rojo es muy fuerte Nunca hice esto con el dedo, pero bueno Me acabo de mirar el espejo y sí, esto sí está quedando muy mal No es porcito lo que es maquillaje de ojos, no me sale Por eso siempre me pongo dorado y marroncito Y encima solo con el dedo, chicos, seguimos A ver Voy a retomar la sombra roja para colocarla en el párpado inferior Ok, tenemos que agarrar, ahí sí agarra una brochita Y hay que poner el rojo también acá, abajo en las pestañas de abajo Ayúdame, Dios No puedo ver mis ojos así Necesito agarrar la brocha y empezar a difuminar, pero bueno Con un maquillaje así intenso, el delineado se vuelve casi obligatorio Voy a usar un delineador líquido porque deja un trazo más definido Nooo No me gusta delinearme, ¿saben qué? Para los anteriores videos yo me delineaba siempre Para salir me delineaba siempre Pero me cansé, me cansé de, la verdad, de delinearme Pero bueno, vamos a hacerlo Dos mil años más tarde Bailamos En la oscuridad Ay, no puedo, no puedo maquillar mi carta Juntos tú y yo Escuchando nuestra canción Vamos a continuar Esto está quedando horripilante Acá es donde realmente se ve si una youtuber de belleza sabe de maquillaje o no sabe de maquillaje Bueno Los estuve estafando todos estos años Por eso nunca hice un tutorial de maquillaje Lo más definido que unido después a las pestañas postizas hará que nuestros ojos se vean Él le tiene miedo al lobo, es un bobo, es un bobo Estoy poniendo bronzer y no se puso base Sandra disculpame, pero yo tengo que ponerme base Porque tengo muchos granos No sé si vos te habrás puesto antes Ahora sí me puedo poner el bronzer Que no sé cuál estás usando dos Voy a usar uno de él Porque no veo cuál está usando Sandra Así que vamos acá Y yo, no sé si ella se pone en la frente Pero mi frente es muy ancha Y hay que ponerlo Mi frente está tan ancha que la carga Los tractores te la pasas copiando son los cires Rubor que no puede faltar Y vamos a iluminar para un efecto glamour ¡Ah! Ya tengo ese iluminador Bueno, pero primero vamos con el rubor Ahí estamos Y ahora voy a usar el mismo iluminador que ella Me lo cobro en la nariz Acá Sobre los pómulos Y acá ¿Qué? Pestañas postizas Con cola con peste a cucú Y cada vez que uso esta cola me pregunto ¿Será solo la mía? Porque es que nunca he oído a nadie quejarse La mía no tiene olor feo Por suerte No soy gran fan de las pestañas postizas Hoy me estás haciendo trabajar Bueno, ahí estamos con las pestañas postizas Que tampoco me las apliqué bien A veces me sale bien A veces me sale mal Pero este ojo, chicos Miren ahí No hay vuelta atrás Sigamos Labios, obviamente Un rojo fuego Vamos a delinear los bordes con un lápiz Para definir la forma de los labios Pero también ayudará a que el gloss permanezca Y no se salga Estos gloss me dejaron impresionada Bueno, vamos a primero delinear los labios Como yo no tengo un gloss rojo Voy a usar un labial mate rojo Y vamos a sumarle un gloss arriba después Para que brille Me parece que es una tonalidad Muy parecida de rojo Al que está usando Sandra ¡Wow! El labial me encanta Y acá uno de estos gloss que tengo Que no los uso Porque yo no soy mucho del gloss ¡Qué brilla, eh! ¿Les gusta? He terminado este look, chicos La verdad me salió muy mal Yo haciendo tutoriales Les juro que intenté hacer lo mejor posible Pero esto es lo que salió Les invito a que me dejen un puntaje Acá abajo del 1 al 10 Yo me doy un 5 o un 6 No estoy segura Pero aprobada seguramente no estoy Y me encantaría también Que ustedes puedan hacerlo en sus casas Abrar un tutorial de maquillaje que les guste Y recrearlo Yo me divertí muchísimo Y espero que ustedes también Déjame un super like si te gustó este video Y no olvides de suscribirte a mi canal Y también de activar la campanita Para no perderte ninguno de mis videos Yo te mando un beso gigante ¡Chau chau!